¿Qué tal mis compichos? Soy la teclera de La Grande 94.3 y 93.9 con violín por la mañana y días pegaditas todo el día y esta noche aquí en el Circus Nightclub tenemos a... Los Canarios de Michoacán Efectivamente y por supuesto estamos en nuestro baile privado que también está en la Tropicana de Sacramento. Pero bueno, muchachones listos ya un minuto ya para subirnos al escenario. ¿Preparados ya? Sí, estamos muy, muy preparados gracias aquí por este espacio a La Grande Tequilera y gracias a a toda la gente que nos va a mirar y nos va a escuchar. Claro, estamos listos para echarle todas las ganas. Venimos ahorita de allá de La Tropicana de Sacramento y muy, muy chido está la pinta. Está hasta la maicena de lleno, pero bueno, déjenme decirles esta guitarrita hermosa, preciosa es porque ahorita se van a aventar lo más nuevo todo y nada. ¡Ay, muchachones, un pedacito, por favor! Digo de rola, ¿verdad? Sí se puede. No, lo que pasa es que el que la canta está haciendo un poquito de suelo. Ajá. Sí, sí, claro. Si nos esperamos. ¿La quiere cantar? Ah, claro, claro. Pero, digo, yo hago segunda. ¿Quién es la primera? No, bueno, oye, ya estamos casi listos, preparados. Ahorita los van a ver en pleno escenario, señores y señores como rolononas de... No sé vivir el wey-wey-wey, tu castigo será. La última serenata. La última serenata. Estas rolas y mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este baile privado de La Grande y gracias, por supuesto, a Castilla Alfin. ¡Ellos son! ¡Los canarios de Michoacán! ¡La Grande! ¡Son! Ahí está, chingos. Gracias. Gracias. Ahorita lloran. No sé vivir. No sé vivir. No sé vivir. Si me escondidas no soy feliz. No sé vivir. No sé vivir. Si sinceramente no sé vivir. Si me lastima, dice que ella me adora con mi armación. No sé vivir. 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 Yo soy derecho y no te paro Si tu supieras lo que te quiero Corriendo